Mi compadre Ramiro que suena fuerte el aplauso, fuerte, fuerte el aplauso Mi compadre Ramiro de Los Cabos, orgullosamente Y se ha oído una melodía, una melodía de las grandes de tres cuartos Pero mi compadre Ramiro tiene un saludo Un cordial saludo para... El chapete, échalo mi chico Chabarai, dice de Ramones Sanderán, buen lunch, gracias Ajá, otra vez, chula Compañe, todo listo herederos Compañe Ramiro, hay una melodía De esos, de esos que no necesitan Que a nadie nos presente Es un tema que nunca puede faltar a las presentaciones musicales de Herederos con Napoleón Y va dedicada para todos los padres del mundo A manera de homenaje a pasos grandes e invasores Que a nadie nos presente Hermitos, todo listo ¡Estoy listo! ¡Ay, de Baitisze! Para todos los padres del mundo En esta noche se mueran Se llamó El R-Pierre Soy el fruto de aquel árbol Que le mozo ramas Hoy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Iba con sus sombras Poco a poco fui creciendo Te quita la hora De que a mí te quiero ¿Cómo dicen? Te refiero a ti Mi querida madre Que siempre tu mano Te das como mi mesa Y a esto que me llega La tierra refleja Con miradas tristes Pero siempre voy a dar ¿Qué dijo el toque de amor? 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 Love, love, love ¿Qué dijo el toque de amor? Gracias por el toque de amor Les Dos dos Dos